Tiempo de deportes en las cuatro esquinas en compañía de Paco Rodríguez, jefe de deportes en D-Radio Televisión Antequera. Buenas noches Paco. Buenas noches Cristóbal. Bueno, comenzamos con una foto que nos ha puesto los vellos de punta, es como ha terminado la cara de un jugador del Antequera Club de Fútbol, concretamente Abraham, en uno de los dos encuentros disputados por el equipo verde y blanco en este puente. Pues sí, la verdad es que sembró en primera instancia de preocupación ese incidente que sufría el jugador antecranista Abraham el pasado jueves en el encuentro disputado en Linarejos, un partido que era trascendente para unos y para otros, porque el Linares quería ser primero de grupo para tener así allanado su posible llegada a los players de ascenso a segunda división B y también por parte blanco y verde porque el equipo de Vicente Ortiz necesitaba un punto para certificar ya su continuidad en la categoría una temporada más. La jugada vino como consecuencia de un saque de esquina, el encuentro estaba ya en su periodo adicional, los 90 minutos estaban transcurridos y en el momento en que después de ese balón botado desde la esquina Abraham saltó con la intención de despejar, un jugador del equipo de Linares le metió el codo y terminó con el jugador antecranista en el suelo, en un reguero prácticamente de sangre e incluso tuvieron que ser algunos compañeros de la prensa gráfica que se encontraban ubicados cerca de uno de los postres de la portería que defendía Paco Lara, los que tuvieron que hacer con aspavientos gestos para que el árbitro detuviese el partido porque incluso las noticias que tenemos es que el propio Abraham estaba como convulsionando sobre el terreno de juego, la verdad es que fueron unos minutos un tanto delicados y un tanto preocupantes, afortunadamente después pues todo volvió a calma, fue ya atendido debidamente también por los servicios médicos del conjunto de Linares, se le pudieron dar esos puntos de sutura necesarios para al menos cerrar la herida pero el susto que se llevó el jugador antecranista fue realmente importante como el susto que se llevaron todos los miembros de la expedición blanquiverde, desplazada a Linares. Bueno y desplazamiento que bueno pues nos obligó a volver sin puntos porque no pudimos conseguir ni la victoria ni el empate allí, ¿verdad? Bueno el resultado fue fructífero porque la Antequera conseguía empatar, conseguía empatar a cero en un encuentro pues que el Linares dominó durante muchas fases, la Antequera también tuvo sus opciones para conseguir un resultado positivo, el caso es que en los últimos minutos y cuando el Linares prácticamente achuchaba porque necesitaba conseguir esa victoria que le diese el primer puesto y sobre todo ese crédito también ante su propia afición, pues la Antequera se defendió muy ordenadamente y consiguió dar al traste con todas las ilusiones y esperanzas del conjunto de Linares que creó sus ocasiones, Paco Lara también realizó algunas intervenciones de muchísimo mérito y a fin de cuentas lo que importaba era el resultado que aunque costó mucho, incluso sangre, nunca mejor dicho, está claro que vino a poner los puntos sobre las IES y sobre todo a certificar esa continuidad en la categoría de un Antequera que desde muchísimo tiempo antes se merecía no haber pasado estos apuros en los últimos encuentros de liga. Y refiriéndonos ya al partido del domingo en casa ante el Marbella, bueno pues con todo el trabajo hecho el Marbella también tenía la necesidad de ganar porque tras ese traspié del Linares ante el cuadro verde y blanco unos días antes y la victoria también esa misma jornada del Marbella hacía posible que un triunfo de este pues le diese ese primer puesto provisional a falta solamente de una jornada. El Marbella, el equipo de Jaime Molina llegó ante que era dispuesto a conseguir la victoria y sobre todo pues el encuentro se le puso mucho más de cara cuando en el minuto 4 Juan López fue expulsado cuando no tuvo más remedio que agarrar e impedir pues que se marchara el jugador pibe prácticamente hacia el interior del área de la portería que defendía Paco Lara. Esa acción trajo consigo la expulsión, la roja directa para Juan López, el Antequera tuvo que jugar los siguientes 86 minutos con un jugador menos, pudo aguantar hasta la media hora en la que llegaba por mediación del propio Ariete Marbellí pibe el 0-1. Ya en la segunda parte y en los primeros compases un penalti realizado en el área antequeranista también claro, ahí no hubo tampoco discusión, permitió al conjunto de Jaime a través de Añón conseguir y anotar el 0-2 pero muy pronto, cuatro minutos después y a través de Chato el Antequera se metía en el encuentro marcando el 1-2. De ahí hasta pasado el minuto 80 el dominador del encuentro y el que puso también los méritos sobre el rectángulo de juego fue el Antequera que tuvo sus oportunidades para haber igualado el encuentro, no fue así y a la contra y cuando físicamente el cuadro de Vicente ya andaba realmente mermado pues un nuevo gol de Añón y otro de Sergio ponían esa rúbrica definitiva a un resultado 1-4 que en absoluto fue fiel indicio de lo que se vio en la tarde del domingo en el césped del Maulí. Muy bien, bueno, hablamos de balonman ahora Paco y ahí sí podemos destacar la victoria del equipo local. Una gran victoria, otra más de este Meridiano Antequera que nos sigue acostumbrando de una manera increíble en este final de liga aunque la temporada deportivamente hablando ha sido realmente magnífica. El equipo de Quino y de Lorenzo jugaba ante un rival como el Alcobendas que era el primer clasificado a efectos de ascenso porque aunque fuese segundo en la tabla, el primero, el filial barcelonista no cuenta para efectos de ascenso y el Alcobendas llegaba ante que era como también lo llegó Zamora en su día jugándose todo a una carta sabía que dependía de sí mismo para tenerlo casi todo a favor para en la última jornada también conseguir de manera definitiva el ascenso pero el Meridiano Antequera se olvida de, bueno, todo eso tan importante que se juegan sus rivales se limita a ir a realizar su trabajo porque también en juego tienen los antequeranos la posibilidad de meterse en promoción de ascenso a Liga Sobal y después de un primer tiempo en el que primaron sobre todo los ataques, empate de 18, muchísimos goles, indicio de que se defendió poco en la segunda parte ambos técnicos eran conscientes de lo que había que tratar de mejorar y era el balance defensivo. Los guarismos ya, los marcadores, los parciales fueron muchísimo más bueno, reducidos que en ese primer tiempo y un detalle, en ese segundo tiempo, en esos segundos 30 minutos el Meridiano nunca cejó de ir comandando lo que era el Luminoso con dos, con tres goles al final el Alcobendas redujo a uno, los últimos minutos fueron de infarto el trabajo por ejemplo de Jorge Villamaría en la portería fue espectacular como el de Alexis en ataque, pero en absoluto se puede hablar ni de uno ni de dos jugadores porque el trabajo que sigue realizando el colectivo es impresionante al final 30-29, el Meridiano Antequera que sigue con posibilidades a falta de un partido de meterse en la Liga de promoción, en los playoffs de ascenso y hay que esperar como no esa última jornada que se disputará el próximo fin de semana Bueno, y muchas informaciones relativas al plano polideportivo Paco porque, bueno, pues tenemos más de un éxito de los equipos locales vamos a comenzar, bueno, pues el que no fue un éxito por el encuentro de fútbol sala y continuamos repasando Sí, la UMA Antequera se desplazaba a tierras alicantinas para medirse al Dominicos Levante el equipo levantino, pues ya tenía asegurado el primer puesto antes de jugar este partido consiguientemente será equipo la próxima temporada de división de honor pero a pesar de que ni unos ni otros se jugaran nada importante en el encuentro los puntos no eran significativos para ninguno de los dos pero fue un buen partido la UMA consiguió adelantarse a través de Lucio en el minuto 4 el Levante, sin embargo, dio la vuelta al marcador en los minutos 14 del primer tiempo y en los primeros compases de la segunda mitad pero no se arrugó en absoluto la UMA que siguió peleando y teniendo ocasiones para poder haber igualado el partido como también las tuvo, por supuesto, el equipo local y sin embargo hubo que esperar a un último minuto de Locos donde se anotaron tres goles dos para el Levante que consiguió el 3-1 posteriormente Claudio hacía el 3-2 y ya en los últimos instantes y cuando la UMA se lo jugaba todo jugando incluso con portero o jugador los locales hacían el definitivo 4-2 esto por lo que respecta al fútbol sala pero también hubo muy buenas noticias por ejemplo en el mundo del duatlón donde Antonio Poyato uno de los componentes del equipo del Acuaslava conseguía el título nacional en el campeonato de España de veteranos en tierras concretamente catalanas exactamente en Calella un nuevo éxito que añadir a esa larga lista de triunfos que sigue cosechando el club que preside Juan Antonio Velázquez un magnífico resultado como también otros magníficos resultados fueron los que obtuvieron los infantiles del Proviso Antequera que habiéndose clasificado previamente para la fase final del Cadeva que se disputaba en Algeciras y después de tener un principio no demasiado afortunado perdiendo con los anfitriones posteriormente enderezaron el rumbo consiguieron dos victorias ante Huelva y ante Montequinto lo que le situaba en la ronda final del campeonato sin embargo en cuarta de final y ante el conjunto que posteriormente fuese el campeón el Balomano Almería los antegranos de Miguel Padilla y de Miguel Morente caían ya definitivamente y perdían esas opciones de haber seguido progresando en el torneo pero también tenemos otra noticia muy interesante y muy favorable para nuestros intereses en el fin de semana como lo fue el título conseguido por el antequerano Momo González el jugador de pádel que hace unos meses se consolidara como una de las grandes promesas de este deporte a nivel nacional cuando consiguiera el subcampeonato del mundo en tierras argentinas en esta temporada en la presente campaña y debutando en su categoría junior pues Momo ha conseguido lo que hasta ahora no había conseguido en otras categorías inferiores como infantil y cadete Momo consiguió en Tarragona junto a su compañero el melillense Miguel González el primer TIC Premium de su historia el TIC Premium es uno de los torneos más importantes que se celebran en este país de este deporte el pádel Momo ya había conseguido ser subcampeón en dos ocasiones en categorías inferiores pero nunca había conseguido un primer puesto y eso vino a conseguirlo precisamente este pasado domingo en Tarragona muy bien bueno pues completo resumen a la actualidad deportiva en Antigríaco Marca y que pueden ustedes bueno pues extender si lo consideran oportuno haciéndose con el Viva Centro Andalucía esta semana Pago Rodríguez el jueves nos volvemos a ver con más información relativa a la previa de la jornada deportiva por supuesto aquí estaremos y nosotros lo que hacemos es continuar con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan ¡Suscríbete al canal!